Este sábado a las 9 y Piquito en ¿Quién te ve? Un viejo personaje regresa a ¿Quién te ve? ¿Quién será? El primo de Chacarón descubre un superpoder A mí se me ha hecho pachurras y las teticas cuando va a llover Una lista de las peores situaciones de la doble moral Notiloca, Sonorio, Calle y muchísimo más en lo peor de la producción nacional ¿Quién te ve? Sábado a las 9 por Telemetro Y pronto vendré con sorpresas